Cuando pensamos en construcción, solemos asociarlo al género masculino. Pero hoy, queremos demostrar que las cosas han cambiado. Porque mujeres como Diana nos demuestran que existen expertas en ferretería. También hay mujeres como Claudia, que nos prueban que en las obras hay espacio para todos y todas. Aquí tenemos a Milagros, que nos muestra cómo ellas saben elegir los mejores productos para su construcción. O Inés, que siempre está lista para liderar a su equipo en cada proyecto. Salgamos del pasado. Construyamos igualdad.